Bienvenidos de vuelta a Notify TV, se está calentando el ambiente ya a solo una semana de la super pelea Canelo Golovkin 2 Estaremos en la próxima semana en Las Vegas, dándole cobertura exclusiva a todo lo que acontece detrás de esta super pelea del año 2018 Pero ahora avancemos a lo mejor que viene, ya que el dos veces ex campeón del mundo, el estadounidense Danny García Se estará midiendo al ex campeón mundial estadounidense Sean Potter por el título mundial vacante welter del Consejo Mundial de Boxeo En la pega estelar de este mismo sábado en el Berklee Center de Brooklyn, Nueva York La pelea es organizada por Dibela Entertainment y Premier Boxing Champions y será televisada por Showtime Danny García saltó a la escena del boxeo mundial después de vencer en el año 2012 a la leyenda mexicana Eric Terrible Morales Para conquistar el mundial super ligero del CBB Después, Danny García derrotó a una fila de rivales de alto calibre como Amir Khan, Sabjuda, Lucas Matisse, Lamont Peterson y Paul Malignagui Para luego subir a las 147 libras y vencer a Roberto Guerrero y así conquistar también el título mundial welter del CBB Por su parte, Sean Potter conquistó el título mundial welter de la FIP en el año 2013 superando a Damon Alexander Y lo defendió con éxito ante Paul Malignagui antes de perderlo ante el británico Kell Brook Ambos peleadores, Danny García y Sean Potter perdieron ante el gran Keith Turman en duelos mundialistas recientes Pero buscan ahora conquistar este mundial de la WBC que Turman no puede defender por estar lesionado Y así poder regresar a los primeros planos de la división Los dos, Danny García y Sean Potter tienen una deuda pendiente con el campeón Keith Turman Y ganar esta pelea les dará la codiciada faja verde y oro y los acercará a esa revancha que ambos quieren Sin duda, esta pelea será entre dos de los welters más cotizados del mundo Que buscan mantener su espacio entre la élite Demostrando una pelea de gran técnica y poder en una división con grandes figuras Como el mismo Keith Turman, también como el campeón de la OMB Terence Crawford El campeón de la AMB Manny Pacquiao y el campeón de la FIP Errol Spence Jr. Pero avancemos ya que el ex campeón mundial unificado mosca mexicano Juan Francisco el Gallo Estrada Enfrentará a su compatriota Felipe Urucuta en un combate eliminatorio super mosca del Consejo Mundial de Adoxeo En la estelar de la serie Superfly 3 que se llevará a cabo este mismo sábado en el Fórum de Inglewood, California La pelea es organizada por 360 Promotions y será televisada por HBO, por Space en América Latina y por Azteca 7 en México Juan Francisco Estrada llega a esta reyerta después de perder en un duelo cerrado Con el campeón mundial super mosca del CMB, el tailandés Sirsat Ketson Rumbinsai Y después de vencer al ex campeón mundial mexicano Carlos Cuadras Protagonista de los primeros dos eventos del Superfly, ahora el Gallo Estrada será el estelar de esta tercera edición de la serie En donde espera ganarse el chance de otra oportunidad con el campeón tailandés Por su parte Felipe Urucuta llega a este duelo eliminatorio del CMB Después de 5 victorias al hilo, todas por la vía del knockout Y después de dos fallidos intentos mundialistas en duelos cerrados con el ex campeón mundial argentino Omar Narváez Originalmente Juan Francisco Estrada estaba supuesto a medirse en un esperado duelo de revancha Con el campeón mundial super mosca del CMB, el tailandés Sirsat Rumbinsai Pero el campeón decidió defender su título el próximo 6 de octubre en Tailandia Esta pelea que va a ganar Juan Francisco Estrada sin problemas Le dará el chance al mexicano de volver a retar al campeón Rumbinsai en un futuro no muy lejano Más tiempo Eso Lo mejor Lo mejor